Soy yo, el acusado, quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del Magisterio que condenan los errores modernos. Por Monseñor Marcel Lucebre. Primera parte, documentos pontificios sobre la masonería. Continuación del capítulo 4, Humanum Genus. León XIII, 20 de abril de 1884, sobre la secta de los mazones. Los principios fundamentales de la masonería. Después de haber explicado claramente los fines de la masonería, es decir, hacer todo lo posible para lograr destruir la Iglesia y la religión católica, León XIII hace una exposición de los principios fundamentales que la rigen. No basta, dice, examinar sus actos, sino hay que buscar los principios que dirigen su acción. Se abren comillas. Por circunstancias de tiempo y lugar, algunas sectas mazónicas no se atreven a hacer tanto como ellas mismas quisieran y suelen hacer las otras, pero no por eso se han de tener por ajenas a la confederación mazónica, pues ésta no tanto ha de juzgarse por sus hechos y las cosas que lleva a cabo, como por el conjunto de los principios que profesa. Se cierran comillas. Esto es muy importante, puesto que León XIII, más aún que sus predecesores, quiere investigar profundamente los principios de la masonería. Los papas de principios del siglo XIX destacaron el secreto que empleaban los mazones y los crímenes que cometían, pero no profundizaron tanto los principios. Primer principio, el naturalismo. Se abren comillas. Ahora bien, es principio capital de los que siguen el naturalismo, como lo declara su mismo nombre, que la naturaleza y razón humana ha de ser en todo maestra y soberana absoluta. Se cierran comillas. El primer principio de la masonería que condena el Papa es el naturalismo. A primera vista se puede pensar que, después de todo, el naturalismo cree en la naturaleza humana y se ajusta a ella. Eso es un error, pues no hay que olvidar que la naturaleza humana ha sido lesionada y herida por el pecado original. La fe nos enseña que al intervenir el pecado original en la historia de la humanidad con el pecado de Adán y Eva no sólo nos ha privado de la gracia, sino que ha destruido, desorganizado y desordenado la naturaleza. No hay que olvidarlo. Es absolutamente indispensable para comprender bien los problemas que Santo Tomás ha expuesto de modo muy explícito. La naturaleza ha sido herida de cuatro modos por el pecado original y estas heridas, dice Santo Tomás, permanecen en la naturaleza aún después de haber recibido la gracia. Aunque el pecado original como tal se nos ha borrado por la gracia del bautismo, sin embargo, deja sus huellas y consecuencias en la naturaleza. Esas cuatro heridas son, en primer lugar, la herida de ignorancia que hiere a la virtud de la prudencia. Esta ya no es lo que tiene que ser. Es ignorante, tiende al error, no es prudente y no teniendo suficiente luz, forzosamente se equivoca. Las cuatro virtudes cardinales están heridas. La virtud de prudencia por el error. La virtud de justicia, que es la virtud fundamental y capital de nuestra vida humana, nos hace dar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos lo que les es debido. Esta virtud está herida por la malicia. En nosotros hay una tendencia que nos inclina a hacer el mal y no dar a Dios, ni al prójimo, ni a nosotros mismos, es decir, a nuestra propia persona, lo que se le debe. Por consiguiente, hay una inclinación al mal. Es algo tan evidente que no hace falta conocer estos principios para saberlo. Es lo que vemos, por desgracia, en los hombres. Hay una tendencia a la malicia. Tercera herida. La virtud de fortaleza está herida por la debilidad. El hombre no resiste a la tentación. Está debilitado y sus fuerzas han disminuido. Su virtud de fortaleza ha disminuido frente a las dificultades de la vida. Finalmente, la cuarta herida, la concupiscencia, es la que afecta a la virtud de templanza. El gozo de los deseos de este mundo, es decir, el dinero y el placer, tienta al hombre y necesita la virtud de templanza para moderar el atractivo que siente por la concupiscencia. Tiene que luchar contra el deseo de satisfacer sus placeres para los cuales necesita el dinero. El orgullo también atrae al hombre, como todos sabemos, por la sed de honores. Estas cuatro heridas existen aún en el hombre. Por eso, cuando los mazones, modernistas y liberales hablan del naturalismo, pretenden decirnos, ¡No! La naturaleza es buena y por eso todo lo que la iglesia califica de desorden, para nosotros no lo es. Está muy bien. Hay que darle al hombre todos los placeres que busca. La naturaleza lo pide. Tiene derecho a ellos. Hay que satisfacerla. Pero si, al contrario, reconocemos que el hombre está herido y desordenado en su naturaleza y es empujado por ese camino del desorden, ya vemos dónde va a acabar. Cuando denunciamos la debilidad del hombre, se nos reprocha, ¡No! El hombre no es débil. Los deseos que siente no son señal de debilidad. Tiene derecho y necesidad de esos placeres. Se nos enumeran los derechos que tiene el hombre de desarrollar su naturaleza. El único límite es que no perturbe el orden público. Es el único que los que nos contradicen y se nos oponen, le ponen a la libertad del hombre y a todos los instintos malos que están en él. No hay que perturbar el orden público. No hay que tener problemas con los guardias. Es más, muchas veces son ellos los que tienen la culpa. A eso nos conduce nuestra sociedad fundada en estos falsos principios que son los de la masonería, cuando los papas condenan el naturalismo, se entiende que no se trata de la naturaleza en sí misma ni de la naturaleza humana, sino del error que consiste en decir que la naturaleza no ha sido herida por el pecado original y que, por consiguiente, todo lo que está desordenado en ella es algo completamente natural y nadie se puede oponer a los instintos del hombre. Eso es lo que llaman derechos del hombre, derecho a la libertad. Los liberales tienen también la tendencia a seguir las doctrinas de la masonería. El racionalismo, se abren comillas, es principio capital de los que siguen el naturalismo, que la naturaleza y razón humana ha de ser en todo maestra y soberana absoluta, y sentado esto, descuidan los deberes para con Dios, niegan en efecto toda divina revelación, no admiten dogma religioso ni verdad alguna que la razón humana no pueda comprender, ni maestro a quien precisamente deba creerse por la autoridad de su oficio. Se cierran comillas. En la sociedad actual en que vivimos, ya nadie quiere Dios ni maestro. Esto explica todas las transformaciones que han ocurrido y la enseñanza que se imparte ahora en todas las naciones. La enseñanza ya no es magistral, es decir, impartida por alguien que enseña, sino que todos son coloquios y diálogos, porque ya no se soporta la idea de que alguien imponga una verdad. Es exactamente lo que dice el Papa. Se abren comillas. Ni maestro a quien precisamente deba creerse por la autoridad de su oficio. Se cierran comillas. No hay que confiar en ningún maestro, porque él no tiene derecho a imponer ni a decir la verdad, ni lo que hay que pensar o creer, sino que cada uno puede pensar lo que quiera. Supuestamente la luz brota de la confrontación de ideas. Todos expresan su pensamiento tal como lo sienten, y así es como se progresa en la ciencia. Esto es completamente absurdo. Eso es lo que ahora y cada vez más contribuye a reducir a la nada la auténtica ciencia, porque nadie quiere someterse a la enseñanza de un magisterio, es decir, de lo que viene a través de una tradición y de una verdad que ya existe. Sin embargo, en las ciencias físicas, químicas, mecánicas, etc., hay que obrar de un modo muy distinto, porque cada uno no puede comportarse según sus ideas. Hay reglas que hay que seguir. Si no, se terminaría en una tremenda locura de la que se aprovecharían los demás. Imaginémonos, por ejemplo, que entre las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, que han acumulado una cantidad colosal de armamento, una de las dos dijera, ya no hay ninguna regla mecánica ni balística. Todo el mundo puede pensar lo que quiera sobre esos temas. Mientras que el otro sigue preparándose para destruir a su rival, que ya no va a oponerse en nada tras haber abandonado todos los principios que le permitían construir sus armamentos, cañones, bombas, misiles tierra-aire, aire-tierra, etc. ¡Vaya desastre sería! Por consiguiente, hay que seguir principios y enseñar las cosas tal como son. En estos temas, cada uno no puede seguir su opinión. Y para la religión y la filosofía, ¿todo el mundo puede tener su opinión personal sin que eso tenga ninguna importancia? ¡No! Porque las consecuencias son graves. Así se mata la inteligencia que ya no tiene base ni verdad ni nada. Vemos igualmente que en las universidades reina una enorme ignorancia aún respecto a los principios elementales. Error del naturalismo y racionalismo Hay que comprender bien qué es el naturalismo. Es una palabra que encontramos a menudo en la pluma de los papas, en sus encíclicas y en todos los documentos pontificios. Los papas hablan constantemente de él. Por eso hay que comprender bien el sentido que le dan, es decir, el error opuesto a la doctrina de la iglesia sobre la naturaleza desequilibrada y desordenada por las consecuencias del pecado original aún después de que haya sido perdonado. Todos nos damos cuenta de esto. Sentimos una atracción a deseos que no son normales y que tenemos que reprimir con las virtudes de templanza, fortaleza, justicia y prudencia. Si estuviésemos de acuerdo con los mazones que creen que para el hombre es algo bueno satisfacer todos sus instintos diciendo que son buenos, ¿en dónde terminaríamos? Podemos imaginar los resultados, el desorden, la droga, la corrupción, la ruina y el suicidio. En último término, esa teoría termina conduciendo al suicidio y aún al aniquilamiento físico. Hemos llegado a tal punto que no deja de crecer el número de jóvenes que se suicidan. Negación de la revelación y del orden sobrenatural, pero también del orden natural. Debemos tener un conocimiento completo de la naturaleza, tal como la iglesia la enseña, y también de ese naturalismo y racionalismo que profesan los que están en el error y contradicen a la verdad y a la fe. Por el mismo hecho de negar toda verdad y dogma religioso, los mazones quieren aniquilar a la iglesia y suprimirla porque ella no es más que la sociedad fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la que ha encargado una misión, como nos recuerda aquí León 13. Se abren comillas. Es oficio propio de la iglesia católica y que a ella sola pertenece el guardar enteramente y defender en su incorrupta pureza el depósito de las doctrinas reveladas por Dios, la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación. Se cierran comillas. Los medios sobrenaturales son la gracia, los sacramentos, la oración y el santo sacrificio de la misa. Esa es la función del magisterio y el fin de la iglesia. Los dogmas no se pueden cambiar ni modificar. Sí, como dicen los mazones, ya no existen, ya no habría ninguna doctrina sana e inmutable y la verdad se volvería algo relativo. Ya no habría ninguna verdad absoluta sobre la naturaleza ni sobre el hombre ni Dios. Imposibilidad de diálogo entre la iglesia y la masonería. Esto no ha cambiado porque la masonería no ha renunciado a ninguno de sus objetivos. Desde el concilio, todo se ha vuelto posible. La unión con la masonería formaba parte de la supuesta apertura al mundo anunciada por el Vaticano II que fue un concilio de diálogo y ecumenismo. Sin embargo, hace poco los obispos alemanes publicaron un documento cuya lectura es particularmente elocuente. Se abren comillas. Por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y de las Grandes Logias Unidas de Alemania en los años 1974 a 1980, se han celebrado en Alemania conversaciones oficiales entre la Iglesia Católica y la libre masonería. La Conferencia Episcopal Alemana había dado a la Comisión de las Conversaciones el siguiente encargo. A. Comprobar los cambios en el interior de la libre masonería en Alemania. B. Examinar la compatibilidad de la pertenencia simultánea a la Iglesia Católica y a la libre masonería. Se cierran comillas. Declaración del Episcopado de Alemania Federal del mes de mayo de 1980 publicado en Presedinst el 12 de mayo de 1980 y en versión francesa el 3 de mayo de 1981 en el número 1807 de la documentación católica. Es tan increíble ver estas cosas que parece que estamos soñando. Continuemos la lectura del documento. Se abren comillas. C. En el caso de una respuesta afirmativa a la cuestión precedente preparar a la opinión pública para el cambio de situación mediante iniciativas adecuadas. Se cierran comillas. Los obispos alemanes estaban dispuestos a hacer publicidad a favor de la unión entre la Iglesia y la masonería. Era ir muy lejos en esa apertura como escribía Ploncard de Azag. ¿Cuál era el motivo? Los mismos obispos alemanes lo explican. Se abren comillas. La Iglesia en el Concilio Vaticano II se ha abierto al diálogo con todos los hombres de buena voluntad para entablar relaciones con todos los grupos que se manifiesten dispuestos a ello. Esta situación ha sido también desarrollada por Pablo VI que establece más ampliamente las orientaciones prácticas. Ha señalado sobre todo los diversos círculos con los que viene a establecer el diálogo. La libertad rectamente entendida del hombre en la vida privada, religiosa y pública exigida por la Iglesia de modo especial en el Vaticano II fue una base de discusión para el diálogo con la libre masonería. Se cierran comillas. Lo que han dicho los obispos alemanes es algo muy grave, grave, porque la libertad religiosa que se ha instaurado es muy parecida a la que se cree en la masonería, es decir, la libertad de creer, la libertad de todas las religiones y por lo tanto la libertad para el error. La masonería está totalmente de acuerdo con esto en cuanto que en su actitud humanista se considera como obligada a comprometerse en favor de la libertad humana, lo que vale decir en favor de los derechos del hombre. Por supuesto, derechos del hombre de hacer todo lo que quiera y de tener todo lo que desee. Los obispos alemanes proponen que la masonería alemana se ocupe también de instituciones de ayuda mutua y beneficencia que permitan encontrar algunos puntos de contacto con una iglesia cuya vocación esencial sea la caridad. Se abren comillas. En nuestros tiempos de desencanto algunos buscan en los símbolos y en los ritos de la libre masonería una cierta satisfacción de necesidades por otra parte no atendidas. Los símbolos y los ritos han tenido siempre en la iglesia católica su sitio. Se supone por tanto que aquí pueda existir un punto de contacto y una base de comprensión se cierran comillas. Entre los ritos de la masonería diabólicos y satánicos y la liturgia de la iglesia leer esto en un documento oficial de toda una conferencia episcopal es increíble. Menos mal que corrigen un poco esto en cierto modo como dice muy bien ploncar de azac se abren comillas. Aquí el documento de la conferencia episcopal empieza a tomar todo su valor y fuerza como acabamos de ver hasta aquí parecía elaborado con todas las ingenuidades ilusiones y compromisos pero bruscamente el documento cambia de tono y dice la opinión indicada o sea la compatibilidad entre la pertenencia a la iglesia católica y a la masonería se vio favorecida en cierta manera aunque completamente equivocada por una interpretación del último concilio que se manifestó como consecuencia de la mencionada actividad de propaganda se cierran comillas y de hecho ¿qué es lo que ha sucedido? se abren comillas para llegar a un examen verdaderamente adecuado del problema que era necesario más bien estudiar la esencia de la libre masonería tal cual se puede comprobar en las grandes logias unidas de Alemania se cierran comillas los obispos alemanes estudiaron el ritual oficial y descubrieron lo siguiente se abren comillas el hecho que la libre masonería pone en discusión a la iglesia no ha cambiado de manera fundamental esta cuestión resulta particularmente clara si consideramos cuál es la autocomprensión en concreto y cuál la base cultural cuál la concepción del presente y cuál la perspectiva de futuro que los afiliados a la libre masonería se han fijado como programa entusiasta y batallador en el documento tesis para el año 2000 publicado este año 1980 después de concluidas las conversaciones en él se niega en principio el valor de la verdad revelada y sobre la base de este indiferentismo se excluye desde el punto de partida una religión revelada se cierran comillas son exactamente las mismas palabras que había empleado León 13 para los mazones no existe ninguna religión revelada se abren comillas la primera tesis indudablemente la más importante afirma no existen sistemas de naturaleza filosófica religiosa que puedan reivindicar una obligatoriedad exclusiva se cierran comillas de la revista del francmason alemán número 1 anexo a la página 200 según su tesis no existe ninguna religión que pueda decir que posee la verdad con exclusividad se abren comillas si anteriormente existían hostilidades y ofensas ahora la discusión se ha elevado a un nivel a un nivel de objetividad la iglesia católica sabe hoy día que se haya obligada a la colaboración con otras comunidades religiosas pero de ahí no se debe desprender la impresión de que la iglesia tenga motivo para considerar superada su actitud de reserva y de rechazo en relación con la libre masonería se cierran comillas pero no 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 CC por Antarctica Films Argentina